Bueno, y este martes por la noche también casi 300 personas fueron detenidas, pero en la Universidad de Colombia por policías antimotines. El grupo se negaba a desalojar el emblemático edificio Hamilton Hall. Zulema Slajaras tiene más de lo ocurrido. Zulema, buenos días, vamos contigo. ¿Qué tal? Buenos días, Octavio. Te saludo esta mañana desde la Universidad de Colombia, donde el panorama es totalmente diferente, sobre todo menos presencia drásticamente de las autoridades. Y esta mañana tampoco hay manifestantes en este plantel. Y esto ocurre luego de que anoche policías antimotines entraran al edificio Hamilton a eso de las 9 de la noche a través de una ventana de un segundo piso. Usaron una rampa para poder accesar a ese lugar. Ya para las 11 de la noche de este martes declararon que el campus estaba totalmente despejado luego de más de dos semanas de manifestaciones. A su entrada fueron encontrando pues un panorama bastante triste, difícil, ventanas rotas, muebles amontonados. Y otros daños, imágenes que la misma universidad ha estado dando a conocer. También cabe recalcar que esta mañana la policía de Nueva York dijo que arrestaron a casi 300 personas. Al menos de esa cantidad, 230 serían estudiantes de la Universidad de Colombia. Entre 40 y 50 de los arrestados son los que se encontraban dentro del Hamilton Hall. Estudiantes que tomaron ese edificio en protesta porque la universidad les dijo que comenzaría pues suspensiones si no despejaban precisamente los campamentos. Además, la universidad pidió a la policía de Nueva York su presencia en el campus hasta el 17 de mayo. Justamente luego de las duraciones, escuchemos ahora a un estudiante que estuvo cuando la policía antimotines arribó anoche. El problema con la policía en Estados Unidos es que muchas veces utiliza más violencia del que debería para arrestos con estudiantes. En este caso es deplorable el hecho de que hayan utilizado la fuerza de esta forma. Creo que se pudo haber llegado a negociaciones de otra manera. Funcionarios educativos del plantel dijeron que no tuvieron otra opción más que llamar a oficiales antimotines de la policía de Nueva York para que despejaran el área. Por su parte, el alcalde de Nueva York dijo que tenían información de inteligencia, que grupos externos estuvieron participando en estos disturbios. Vuelvo a repetirles que esta mañana pues la escena totalmente diferente. El tráfico circula de manera regular con menos presencia de la policía y sin manifestantes. Octavio, vuelvo contigo. Muchas gracias, Zulema. Situación que hemos visto en varios planteles educativos a través de todo el país. Es importante mencionar que autoridades dijeron que varios de los arrestados son personas que no acuden a estos centros educativos. No真的是, por su parte, Earth. Talizareldadadadadadadadadadadadadadadadadadadadi. Bunun en urma.